Si es que me he guardado, me voy a mí, tu amado, ay, el adorado, dame tu pelo, jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor al mío, porque si adorarte ansío, ay, el adorado, es que el amor mío, vive tu pelo. Si, pero tú sabes que te quiero, ay, el amor mío, es que me he guardado, no me voy a ti, pero tú sabes que me he guardado, no me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar. Si, pero tú sabes que te quiero, ay, el adorado, es que mi amor, es que me he guardado, Me pobre en corazón ¡Lláganos! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! Si... Tú sabes que te quiero Tú sabes que me quieres Todo el corazón Todo el corazón Que eres el mi juez Mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Es... La dicha que te abraza La dicha de mi amor Ves todo mi amor Ves todo mi amor Ves todo mi amor Mi poder en corazón ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja! ¡Lláganos, pareja!